Padre, Padre, que pulcra palabra Padre es el respeto, es la protección y el amparo Seriedad y fuerza, es el don de la justicia Padre, Padre, gracias Padre mío Que cuando era niño, con hambre y con frío Pediste alimento, cariño y abrigo Padre, Padre, gracias Padre mío De tus instrucciones y sabios consejos Mi querido viejo, soy hombre en derecho Padre, Padre, que pulcra palabra